Con 16 años, seis soldados me forzaron y me cortaron el vientre. Estuve tres meses ingresada en un hospital y además me quedé embarazada. En cuanto pude, huí de tanta violencia con mi hijo. Me llamo Úrsule y soy del Congo. Esta es la historia de una de las miles de mujeres que todos los años se ven forzadas a abandonar su hogar por culpa de la violencia. Yo doy la cara por ellas, no les des tu la espalda. Gracias por ver el video.